Ven, vamos a disfrutar de esta gran fiesta, vamos a celebrar, vuelve a la feria. Canal Tro te invita a vivir una explosión de alegría con las ferias y fiestas en San Juan de Girón. Disfruta este viernes 19 de agosto de un espectáculo lleno de belleza y colorido. Vigésimo octavo reinado departamental del turismo, en vivo y en directo, a partir de las 7 de la noche desde el parque principal. Canal Tro, una parte de ti. Canal Tro, una parte de ti.